El Nobel peruano Mario Vargas Llosa consideró este jueves que es positivo que Brasil experimente la actual crisis política. El régimen de Dilma Rousseff ha heredado una corrupción que nace con Lula. Entonces es bueno que Brasil viva esa catarsis y desantifique a sus santones. En su discurso, Vargas Llosa también se refirió a la situación de Venezuela, en medio de un proceso de recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El escritor peruano dijo que ve con optimismo lo que está ocurriendo en Argentina y mostró preocupación por una posible victoria de Keiko Fujimori en las elecciones peruanas. La hija de un dictador, que fue un hombre tremendamente corrupto y sanguinario como Fujimori, podría ganar las elecciones. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una gran cantidad de peruanos absolutamente ciegos y que en última instancia no les importa la corrupción. Desde el sábado en Buenos Aires, convocado por la Feria Internacional del Libro, Vargas Llosa ha tenido una marcada agenda política. En el mundo subdesarrollado.